El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile les invita a acceder al archivo y centro de documentación histórico Olga Poblete, el que estará disponible en nuestra página web desde el viernes 7 de junio para toda la comunidad. Aquí estamos para el lanzamiento del catálogo online del archivo histórico en un trabajo conjunto con estudiantes de la Universidad de Chile. Organizado por el Colegio de Profesoras y Profesores y financiado por el programa Iberarchivos, cual son parte de los archivos estatales de Iberoamérica. Esto nos ha permitido organizar, describir, clasificar, aplicar también medidas de conservación preventiva, digitalizar y prontamente colocar en línea los distintos documentos que componen este archivo. Ustedes van a encontrar una muestra de los distintos fondos documentales que contiene el archivo, en donde podrán encontrar, por ejemplo, documentos de la Sociedad de Profesores de la Instrucción Primaria, documentos de Olga Poblete, de la profesora Viola Soto, que es lo último que incorporamos gracias a la donación de su familia. Y así van a poder ustedes acceder a distintos tipos documentales y fondos, que son producto de un trabajo que inició el año 1997, en principio con una categorización desde las bibliotecas, y luego, desde el año 2019, se incorpora la perspectiva archivística. Hoy día tenemos nuestro, entonces, archivo y centro de documentación. Aquí no solo hay documentos de archivo, también hay libros y también hay una completa hemeroteca, al cual ustedes van a poder acceder. Para nosotros, como Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, es muy importante mantener viva la memoria histórica del Magisterio. Cuando incorporamos la perspectiva archivística también, y se incorporan los documentos de Viola Soto, y lo concebimos ya como archivo y centro de documentación, la incorporación de los documentos de Viola Soto solo hacen fortalecer esta perspectiva de género, y este proyecto lo concebimos como docentes pensantes e incidentes, porque son mujeres que no solo hacen variadas actividades, ¿no es cierto?, desde las cotidianas y personales familiares hasta las públicas, sino que además son incidentes porque lo que quisimos fue destacar que ambas incidieron en políticas públicas educativas. Los y las invitamos a ser parte de la reconstrucción de la lucha docente.